Ya llevamos como 40 minutos de recorrido, ya llevamos como una hora de recorrido. Todavía nos falta una hora más por toda esta linda zona. Lo bueno de este lugar es que es una zona muy tranquila, muy segura. También es muy vigilada por el ejército nacional. También la CARDER obviamente hace presencia en esta zona para el cuidado de la fauna y la flora. De esta vereda, de la vereda La Suiza. No nos hemos encontrado todavía algún tipo de animal, pero se escuchan mucho los pájaros. Por ahí hemos escuchado el murmullo del mono aullador. El aullido. El aullido. Hemos escuchado también el aullido del mono aullador. De pronto muy posiblemente ustedes lo escuchen, lo alcancen a percibir en los videos. ¡Sobede que hayas añadido de alemanción!